Ante el incremento de casos de tuberculosis en el departamento de Antioquia y en especial en el grupo menor de 5 años, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia ha programado los talleres subregionales y en la ES Hospital San Juan de Dios hicieron presencia en estos talleres el enfermero Elber Correa y nuestro bacteriólogo José Díaz Mercado. Veamos la siguiente nota. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que ataca principalmente el sistema respiratorio de las personas. Esta enfermedad generalmente ataca a niños y a ancianos. Dentro de la institución tenemos bien establecido el programa de búsqueda activa de sintomáticos respiratorios. Los sintomáticos respiratorios son aquellas personas que llevan tosiendo por decirlo así más de 15 días con espectoraciones, con sudor, con fiebre, con pérdida del apetito. Aquella persona que tiene esos síntomas se caracteriza como un sintomático respiratorio. Los síntomas se caracterizan por tos por más de 15 días, espectoración, fiebre, pérdida del apetito, además de las molestias secundarias que puede tener el paciente, de algo que se llama mialgia, que es dolor en las articulaciones, de la dinamia que es como pereza, debilidad. Para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad se tiene con la dirección seccional a través de la Dirección Local de Salud y Hospital implementada algo que se llama vigilancia epidemiológica. Se hace una ficha de notificación donde se hace conocer al municipio y al departamento que tenemos la enfermedad. Luego de que se hace la notificación se envía el pedido del tratamiento a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Para la toma de las muestras de baciloscopia hay dos tipos de muestras que se realizan en nuestra institución. Están las baciloscopias de esputo que principalmente se toman para las personas adultas. Estas baciloscopias el paciente llega al servicio del laboratorio para nosotros darle las indicaciones necesarias. Están las baciloscopias seriadas, que estas se toman con un intervalo de cada media hora. Los pacientes deben de tomar esas muestras totalmente en ayunas. El paciente, un ejemplo, se levanta a las cinco y media de la mañana, se hace un enjuague bucal solamente con agua, descarta el agua y lo que va a hacer el paciente es tomar lo que es la flema, esa flema verdosa o amarillenta. Esa es la más importante que hay que tomar. El paciente tiene unos recipientes que el servicio del laboratorio se los entrega, se toma la primera muestra, después a la media hora toma la segunda muestra y así sucesivamente hasta tomar las tres muestras. Principalmente, ¿quién se encarga de ordenar los exámenes de baciloscopia? Los pacientes cuando entran por consulta externa, el médico los clasifica. ¿En qué forma? Dependiendo si el paciente tiene problemas respiratorios, como una gripa por más de 15 días con espectoración o con flema. Recuerde que a veces no solamente el médico es que se encarga de la búsqueda activa de estos pacientes sintomáticos o que pueden tener tuberculosis. Digamos, principalmente el personal de enfermería, toda la institución puede participar en la búsqueda activa porque uno mira y observa a las personas que se acercan a la institución, uno mira si tiene gripa, si tiene tos. En los colegios, los profesores, los mismos compañeros saben que a veces hay personas que están con una gripa por más de 15 días, un mes. En las comunidades, las acciones comunales, en las parroquias, en todas las entidades públicas de nuestro municipio. No solamente los hospitales que se encargan de la búsqueda activa de estos pacientes, no. Toda la comunidad puede participar, acercarse principalmente al servicio del laboratorio. El enfermero jefe de consulta externa, él llega a donde el enfermero jefe, él ve, le da toda la información necesaria, se le hace una consulta para hacerle los procedimientos necesarios, de principalmente que toda la comunidad de Yarumal participe con la búsqueda activa de estos pacientes para una mejor salud del municipio. Esos pacientes no van a cancelar ninguno, no van a cancelar nada. El próximo jueves tendremos más noticias, más información a través de la S, Hospital San Juan de Dios de Yarumal.